¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Les dan a los amigos Firestorm! ¡Les damos de vuelta en Minecraft, amigos! El día de hoy empezamos el nivel 2 del Caballero Carmen, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, ¿Cómo que nivel 2? ¿Esto es una segunda temporada? Pues no, seguimos en la primera temporada, pero cada temporada va a tener 3 niveles de dificultad El nivel 1 ya lo pasamos, que es terminar Minecraft, sin ningún tipo de regla, en modo extremo obviamente Y en el cual podría encantar, podría usar pociones tal por cual Y ahora en el nivel 2, ya se los había pedido en un video anterior Que pues ustedes me dieran algún tipo de recomendación para las nuevas reglas que vamos a utilizar en este nivel 2 Para que sea más difícil el juego, y justo ahora los voy a nombrar El nivel 3 va a ser en modo Ultra Hardcore, en el cual si me quitan un corazón no se me va a recuperar A menos que me tomen una poción de recuperación o alguna cosa así, ¿ok? Así que pues bueno, esos son los 3 niveles que va a haber por temporada, ¿ok? Bueno, 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 vamos a empezar de una vez a decir las reglas y pues los suscriptores que me dieron las reglas, ¿ok? Así que pues nada, bastantes participaron, no voy a poder usar todas las reglas Porque es que algunas son bastante, casi imposibles, ¿sabes? Si no me van a hacer juego imposible y me voy a morir en el día 1 Así que pues bueno, vamos a empezar de una vez, ¿ok chicos? A ver, la regla número 1 yo la di, que fue la de no dormir La regla número 2, de no alimentarse de animales Esto quiero decir que si mato alguna oveja, si mato alguna vaca, algún puerco No puedo comer su comida, pero puedo recoger sus materiales Ya sea la lana, ya sea la piel de vaca, la piel de conejo Que vamos a jugar en la snapshot de la 1.8 Que es la 14W31A, donde ya hay conejos y hay un montón de cosas Así que pues bueno ¿Qué más? La tercera regla sería hacer solo espadas de piedra o madera Ah sí, por cierto, la anterior regla de no alimentarse con animales Me la dio Eric Bailon, un buen suscriptor Que siempre está atento a los videos, ¿ok? Bueno, la tercera regla es hacer solamente espadas de piedra o madera, ¿ok? Esta me la dio Felipe Gallardo Con lo cual no voy a poder hacer espadas de hierro, ¿se imaginan? O tampoco de diamante Con lo cual, pues vencer al dragón se me va a hacer bastante difícil Pero pues bueno, ya veremos lo que hacemos y no morir, ¿ok? Bueno, la cuarta regla es no usar arco Esta me la dio Idel Hernández Chanco, ¿ok? No usar arco, como saben, pues al llegar al Dien Están los Ender Crystals Que son estas, pues en donde están Arriba de las torres de obsidiana Pues esas les das y explotan Y ya con eso no se recupera el dragón Entonces no voy a poder usar el arco para ello Voy a tener que llevarme alguna otra cosa Que ya he pensado, pues Por ejemplo, ya serían huevos O por ejemplo, bolas de nieve Así que pues bueno Siguiente regla Me la dio The Shaker Craft Y es hacer la hacha divina Hacer una hacha divina ¿Esto qué conlleva? Pues obtener por lo menos 3 de diamante Y cambiarle el nombre en un yunque Y ponerle la hacha divina, ¿ok? Y si podemos, pues derrotaremos al dragón Con el hacha divina, ¿ok? Porque es que Bueno, para quienes ya estén bastante tiempo en el canal El hacha divina fue una de las armas Que me inventé en los primeros episodios De la serie de supervivencia Así que pues bueno Yo creo que está bastante bien, ¿no? Y la última regla bastante difícil Sería no encantar absolutamente nada Esta me la dio UpTheGamer Encantar nada O sea, no voy a poder encantar mi armadura No voy a poder encantar mis armas Y yo creo que va a ser bastante difícil Y bastante troll al mismo tiempo, chicos Y pues bueno, chicos Yo creo que esas son todas las ideas Como les dije No voy a poder usar todas las que me dieron Pero voy a nombrar a todos Pues los que me ayudaron Los cuales son Morphus Goku Gamer Guardian Truth Gamer Jairo Pipe Blaze Gamer Wine Games Y Dubz Diamond Todos ellos pues me ayudaron No tomé sus ideas Porque si no me van a hacer El juego imposible Y tomé pues las que yo creía Que fueron más interesantes Y las que me van a hacer Un reto bastante difícil, ¿ok? Así que pues bueno, chicos Vamos a empezar de una vez Vamos a poner un jugador Vamos a crear un nuevo mundo Vamos a poner Minecraft Extremo Vamos a poner más opciones Como ven ya no tenemos trucos Tampoco vamos a poner El cofre de regalos Que obviamente no nos lo permite Vamos a poner las estructuras aleatorias Para que aparezcan las aldeas Las masmorras También los templos submarinos Y esas cosas, ¿ok? Bueno, ya tenemos un mundo normal Vamos a poner listo Y pues aquí vamos a cambiar el nombre Obviamente vamos a ponerle Minecraft Extremo, ¿ok? Vale, vamos a ponerle Crear nuevo mundo Y ahí vamos, chicos A ver qué tipo de sorpresas Nos esperan ahora en adelante Y yo creo Espero no morir el primer día Si no es que va a ser bastante troll Y no quiero, la verdad Morir el primer día A ver, ya estamos apareciendo Y como les iba comentando Estamos en la snapshot De la 1.8 Vamos a tener conejos Vamos a tener templos submarinos A los cuales no creo ir Porque es que son muy peligrosos Así que pues nada Vamos a ir rompiendo Un arbolito por aquí Vamos a ir obteniendo La mesa de crafteo Y pues bueno, 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 bueno Vamos a ir comentando Un poco lo que serían las reglas ¿Ok? Bueno, en principio El primer día Como saben Pues tienes que comer Y esas cosas Pero No puedo matar animales Y comerme su carne Solo puedo matar vacas Y obtener su lana Su lana Las vacas tienen lana ¿Te imaginas una vaca con lana? Pues no, yo no me la imagino La verdad es que sí me la imagino Pero se vería muy rara Pero el chiste de esto Es que No voy a poder matar animales Para conseguir su comida Lo cual me va a dificultar bastante El primer día ¿Ok? Bueno, si puedo Voy a tratar de no correr Porque es que si no Se me baja la comida Y en cuanto se me baje Toda la comida Pues me quitan corazones Y voy a empezar a morir Y no quiero Como ya les digo A ver Bueno, lo que más me preocupaba De lo que sería Este mundo Sería No Bueno, más bien Estar en una isla Como sabes Si estás en una isla Pues te toca estar En un solo bioma Y estar en un solo bioma Implica que no va a haber Muchas cosas Con las cuales sobrevivir Así que pues bueno ¿Qué es lo que debería de hacer? Pues bueno Bueno, bueno, bueno Mira, hay cerdos Que no puedo matar Porque no puedo comer Vamos a tener que ir plantando trigo Yo creo que sería El material más fiable O la comida más fiable O más fácil de obtener Con semillitas y tal Esto no suelta semillas ¿Verdad? Ni siquiera sabía Que esto soltaba semillas ¿Eh? A buenas horas Me voy enterando Pues bueno El chiste de esto ¿Qué es lo que voy a hacer Justo ahora? Pues bueno Voy a tratar de ir A un lugar bastante aplanado Como sería Un bioma De... ¿Cómo se llama? Este maldito bioma En el cual está todo aplanado No me acuerdo No me acuerdo Pues bueno Vamos a ir a un lugar Bastante plano Y ahí voy a tratar De encontrar un mini laguito En el cual voy a empezar a Pues a plantar Y ese tipo de cosas Y Eh... Hacerme un refugio Y tal por cual Para poder ir haciéndonos Eh... Pues... Nuestra casa Y no Para ir acomodándonos Por así decirlo ¿No? Este... Algunos me dieron una idea Creo que fue... No me acuerdo Si fue Guardian Gamer No me acuerdo bien Que me dijeron Que me dijeron Que no usara cofres Pero pues Es que con todas las reglas Anteriores De no usar arco Que no usar armas Y tal por cual Pues la verdad Se me va a hacer El juego bastante difícil ¿Ok? Así que pues nada Ya creo que estamos por aquí Vamos a ir poniendo La mesa de crafteo Porque quería buscar un poco De piedra Rápidamente Y vamos a hacernos El primer pico De la serie Primer pico Vamos a ir picando Eh... Tres de piedrita ¿Ok? Este mundo si quieren Ustedes también Pueden ir empezándolo Chicos Por si ustedes gustan También empezar Al mismo tiempo Este... Pues este desafío ¿Verdad? Por si ustedes gustan Lo que quieran Pues bueno También pueden empezarlo Y si quieren Pues también Le puedo dejar así Me lo dicen En el siguiente episodio Si no pues Tampoco pasa nada ¿Ok? Así que pues nada Vamos a ir recogiendo Un poco de madera 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 es piedra Joder Para hacernos un horno Para hacernos la espada De piedra Que va a ser La espada De mayor fuerza Que vamos a tener No podemos hacer La de hierro Ni la de diamante Lo cual pues Ya les digo Va a ser muy 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 ¿Ok? Que la verdad No sé ni para qué Por si necesitamos Carbón o lo que sea Pero no podemos Hacer nada más Así que pues bueno Vamos a ir haciéndonos La espada De esta manera Vamos a ir también Haciéndonos una Una pala ¿Por qué no? Unos palitos de más Y nos vamos a hacer También un hacha De esta manera Ahí estamos A ver Vamos a poner uno Este vamos a poner Nivel dos Nivel tres Nivel cuatro Ahí estamos Y todo para arriba Vamos a ir a la mesa De crafteo Y vamos a echar un vistazo Atrás de estas colinas nevadas A ver si encontramos Pues algún lugar Bastante cómodo Para vivir O más bien para Para establecernos No por cierto Esta serie si va a durar Un poco más de capítulos Algunos suscriptores Me han dicho Firezone me gustaría Que la serie Pues durara un poco más Como saben En el nivel uno Pues duró siete capítulos La verdad Fue bastante corto Como vencimos al dragón Hostia Hay un esqueleto por aquí Si me bajan vida No me lo voy a poder recuperar Y con eso me bajan comida Y como no tengo comida Pues voy a morir O sea Justo ahora En este primer día No debemos enfrentarnos A lo que serían esqueletos Y ese tipo de cosas Porque es que si no Vamos a morir De una manera increíble Estoy matando vacas Simple y llanamente Para conseguir experiencia Y si puedo piel Pero esta comida No me la puedo comer ¿Ok? Así que pues la voy a ir tirando Pues cada vez que me la vayan dando Uy como están viendo Es un bioma bastante bonito Me gusta bastante Pero ¿Por qué no me están dando piel? Yo quiero piel Una de piel Maté cuatro vacas Y me dan uno de piel Esto es una exageración ¿O qué pasa? Pues bueno Vamos a ir matando vacas Porque me gustaría hacer libros Para... Ah no No pueden cantar Ya me acordé O sea que la piel Pues caca también No pueden cantar Absolutamente nada ¿Eh? Puf Esto va a ser muy difícil ¿Eh? Si me paso alguna regla Chicos Ya saben que ustedes Me lo pueden decir en los comentarios Me dicen Files o en tal minuto Te faltó O más bien Te pasaste esta regla Y pues no la vuelvas a hacer Alguna cosa así Así me doy cuenta Y pues lo corregimos el error Alguna cosa así ¿Ok? Bueno Ay, ay, ay Que estoy de mañana Y me cuesta hablar Porque es que no estoy muy despierto ¿Qué digamos? Así que pues si digo Alguna tontería como siempre Pues es porque estoy bastante Pues todavía dormido Aunque parece que estoy hablando a lo loco Pues todavía estoy dormido ¿Ok chicos? Así que pues bueno Vamos a ir recogiendo más cosas por aquí Un poquito más de semillas Porque como les digo El trigo va a ser la comida más fácil que obtengamos Y que podamos plantar Así que pues nada ¿A qué edad son? Ah, es mediodía todavía ¿Eh? Iba a conseguir La maña de querer matar animales ¿Eh? O sea, iba a volver a agarrar la piel Para hacerme libros y eso Pero como les digo Sin encantamientos ¿Para qué quieres la piel? ¿Ok? Así que pues nada Vámonos de aquí chicos Tengo miedo realmente Estoy bastante nervioso De poder morir el primer día Realmente Sería algo bastante penoso Morir el día de hoy Ojalá y que no Si muriera No sé realmente qué haría Si repetir O Ufff Creo que estamos en una isla ¿Eh chicos? Y al estar en una isla Mira hay un templo submarino ¿Eh? El cual no podemos ir por él Hostia La suerte ¿Eh? O sea la suerte En la serie de supervivencia Me cuesta tres episodios Encontrar un templo submarino Y aquí a lo rápido ¿Sabes? Hey Fire Sword No necesito un templo submarino Vamos a dárselo Pero cuando lo necesite Que se tarde un montón ¿Eh? Cinco horas ahí buscando en el mar ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner la mesa de crafteo Y yo creo que deberíamos de irnos A navegar Para esto va a venir Alvin Que me va a sustituir Y Porque es que si no Va a ser un largo viaje No quiero estar en esta isla Porque parece ser solamente montañas Y tal Pero puedo darle una vueltecita Y pues bueno Ahí viene Alvin Ok chicos Se los dejo con Alvin Hola chicos Soy Alvin Estamos de vuelta Aquí en Minecraft Y ya me dieron la oportunidad De grabar Pero bueno chicos A ver Primeramente que nada Mira a ver Es que esto es una isla Es que esto es una isla Vamos a ir buscando Lo que sería Un nuevo continente Para poder vivir Y para poder saciarnos Pues nuestras ganas de vivir Y pues eso A ver Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Uh velocidad máxima Venga vamos Y pues bueno chicos Vamos a ir hacia adelante Por cierto que le doy Bienvenido a todos los nuevos suscriptores Ya somos cerca de 1416 O alguna cosa así Somos bastante gente La verdad Y les doy la bienvenida A todos los nuevos Porque espero que se la pasen Bastante bien en el canal Como yo me la estoy pasando bien Pues aquí jugando Minecraft Y como les iba diciendo Pues también pueden empezar el mundo Junto conmigo A ver quién gana primero A ver si alguno de ustedes Me gana más rápido Pero tampoco se vale jugar Tres horas seguidas Eh chicos A ver venga Vamos a ir allá Espero poder encontrar Un lugar bastante plano Para empezar a hacer Lo que sería el refugio Pero pues realmente Si me estoy tardando mucho Pues haré cortes Y ese tipo de cosas Porque es que si no Nos vamos a tardar aquí Los años Y la verdad No es objetivo Bueno amigos Estamos de regreso Todavía no he encontrado Un nuevo continente Para poder vivir Pero Les voy a contar Algo gracioso Y lo que pasa Es que Justo al lado de mi casa Están construyendo Pues un edificio Apartamento La verdad no sé muy bien Pero Lo que me da más risa De esto Es que los obreros Pusieron su radio ¿Sabes? Pero Pusieron una música Bastante romántica O sea ya me los imagino ahí Pedro Pásame el martillo Es súper romántico ¿Sabes? Oh muchas gracias Juanito ¿Quieres darle más duro Al martillo? Dale más duro Soy muy tonto ¿Verdad? Pero como ven Ya se está haciendo de noche A ver si llego Al maldito continente De una vez La verdad Me va a costar Bastante trabajo Ya he andado bastante Me he encontrado Un templo submarino Y todo Pero Mira, mira, mira Ven por ahí Es un ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este El pantano de Shrek Joder Siempre me acuerdo Nada más por mencionar Shrek Digo es un pantano No sé si a alguien Le pase lo mismo Con otros biomas Por ejemplo El desierto del Sahara O yo que sé A ver venga vamos Uy Bueno el desierto No creo que se te olvide El nombre de un desierto ¿Verdad? El pantano sí que se me olvida Siempre lo digo en inglés Le digo Schwamp O le digo el pantano de Shrek Y ya está A ver Pues bueno ya estamos aquí Eh Justo ahora Llegando a este nuevo continente Y Me gustaría pararme Para empezar a hacer una Mira Perfecto Lo que estaba buscando Desde un principio Mieja Este es el Roofed Forest Chicos En el cual puede haber hongos Y con ello me puedo alimentar Pero lo malo justo ahora Es que se está haciendo de noche Y por las noches Como ya saben No puedo dormir Y si me bajan vida Pues con sus canciones románticas Y eso Y me ponen romántico a mi también Y me dan ganas de cantar Y luego pues voy con ellos Y me pongo a cantar Todos juntos ¿Sabes? No la verdad es que no Ahí me imaginan Cantando con los obreros Ahí todos abrazados En medio de una hoguera No Hostia Ahí viene un maldito zombie Ven aquí Maldito asqueroso Como les digo Esta serie va a ser muy difícil Me dan unos lagazos No sé muy bien por qué Joder 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 Me dan lagazos Me dan lagazos Me dan lagazos Me voy a dejar del zombie Vamos a ir recogiendo más comida Más comida Más comida Necesito un montón Mira tengo como 19 hongos No sé por qué me está dando mucho lag Voy a parar de grabar un segundito Porque es que este lag Es increíble Y me está persiguiendo mucha gente Voy a dejar de grabar un segundo ¿Ok? A ver chicos Vamos a continuar Cerré Minecraft Y volvé a abrirlo Para ver si se arreglaba esto No quiero tratar de correr Porque es que si no se me baja la comida Como les decía No puedo dormir Y estoy aquí en la noche Tampoco puedo hacerme arcos Y tampoco puedo hacerme nada Vete por allá Ahí está Ya le podemos dar tres golpes Al maldito este A ver Uno Dos Tres Wuhu Venga rápidamente Vamos a ir recogiendo los hongos que podamos Para hacernos una sopa Joder 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 Ahí viene un maldito zombie Ahí viene otro zombie Estoy muy tenso Estoy muy tenso Chicos No quiero morir el primer día Sería una desilusión para mí Por lo menos para mí Ustedes también dirían Fares o no morarse en el primer día Por cierto Que tal vez Por cierto Tal vez De los tal veces Que ya pronto Otro maldito zombie Que ya pronto Pueda empezar a grabar Con más gente Y esto ¿A qué equivale? Pues bueno Poder hacer la competencia extrema La competencia extrema No es nada más y nada menos Que pues una Un reto en el cual Dos personas nos enfrentamos Cada quien en un mundo Sobreviviendo A ver quién derrota primero al dragón Y con todo este entrenamiento Que estoy haciendo En el caballero carmesí Pues puede ser Que tal vez gane esta vez Porque es que Ya llevan tres competencias extremas En las cuales pierdo En la primera Pelé Bueno pelé Estaba compitiendo junto con Seix Es un buen amigo Youtuber también Que ahí tengo en los canales destacados Pues bueno Competí contra él Y pues me ganó Me perdí en un maldito bosque Y morí En la segunda Creo que ¿Cómo me morí? No me acuerdo bien Hostia, 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 hostia Cuidado Mira, ¿Viste cómo se alejó? Ahora lo que pasa es que los mobs Cuando ven que van a explotar un creeper Incluso los arqueros y los zombies Se alejan de él Rápidamente Esto es bastante Interesante Cuanto menos A ver, vamos a matar a este maldito Que no sé por qué huyó Esto es como que un bug Que cuando huyen Como que ya te dejan de perseguir Es muy raro Pero bueno Mira, ahí hay un esqueleto Me gustaría matar al esqueleto Por el simple hecho de que me da huesos Aunque me baje vida Ya tenemos para hacer comida y tal También por ejemplo Por cierto Que también son bastante más tontos Lo que serían los mobs Uf Hostia, no Mira cómo se buggean Joder Joder No No Mira cuántos zombies vienen No Vámonos No, no, no No, chicos No quiero morir No quiero morir No quiero morir No quiero Tengo una idea Tengo una idea A esto yo le llamo Hostia, no, no, no Necesito madera Vamos a recoger rápidamente madera ¿Por qué me dan otra vez el logro de madera? Me dan un montón de veces el logro de madera, eh Hostia, viene Muere, muere, muere Mira, chicos Este es un truco que aprendí Hace muchos cientos de años Bueno, la verdad es que no Bueno, sí La verdad es que sí Hace un montón Cuando jugaba Minecraft Pero que casi no encontraba lo que serían Y así te haces Mira, aquí estamos Maldito conejo Ahí estamos Mira, ve Y aquí ya tienes Mira, vamos a cortar esto también Tu refugio improvisado Sin que nadie te haga nada Aquí si quieren pueden tapar Porque es que luego puede venir un mini zombie Y te puede Te puede matar a puros golpes chiquititos Así que pues nada Vamos a ir haciéndonos unas antorchitas Para ir poniéndola Por aquí Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí estamos ya libres A ver Perfecto Bien, 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 bien Ya que estamos en nuestro refugio improvisado Vamos a ir colocando Pues el uno por ejemplo La verdad es que no tengo absolutamente nada Suena el móvil Vamos a apagarlo Ya estamos Perfecto Y no tengo absolutamente Ah sí, tengo comida Joder Ya me está diciendo No tengo comida ¿Cómo vas a sobrevivir chicos? A irme a cuatro boles de estos Perfecto Vamos a hacernos cuatro sopitas rápidamente Y pues bueno Me ha sido casi casi Un golpe de suerte Que me haya encontrado Con el Rufet Forest Es que ha sido un golpe de suertísimo Vamos a salir ahora Y vamos a tratar de matar esqueletos Y después vamos a tratar de hacernos Tal vez Una granja de trigo O lo que sea Y después En otro capítulo Iríamos a buscar Yo que sé Una aldea Para encontrar patatas Y eso Ok A ver Vamos a salir Y vamos a ir matando Hostia A ver si estos me dan una patata A ver si me dan una patata También me sería bastante bien Como les digo Es que esta serie Siempre me pone a los límites De mi locura En el nivel uno En el Si en el nivel uno Del caballero carmesí Un maldito creeper Me iba siguiendo Con unas brujas Y fue una cosa Muy loca Si quieren pasar A ver el nivel uno Para quien no lo haya visto Eso fue muy tonto Es que Estoy acostumbrado A solo darle tres golpes Con la espada de hierro Pero con esta son cuatro Así que pues bueno Para quien no haya visto El nivel uno Del caballero carmesí Afortunadamente Pude ganarle al dragón En modo extremo Y para aquellos Que no le hayan ganado al dragón Pues es una buena guía Pues por si la quieren ir a ver Es bastante cortita O sea siete episodios No son nada Ok así que pues nada Venga Si yo creo que Fue la primera vez Que derroté al dragón Tan rápidamente Mira a ver Son tres golpes ahora Uno dos Tres A ver Perfecto perfecto Es que se ve súper bonito No Ahí mi mini de este Tales podremos vivir aquí Es una posibilidad Pero es que tampoco No se Yo quisiera un lugar Más amplio Como se llama esto Un lugar más amplio Para poder plantar Y eso Porque es que aquí Puedo plantar y tal Pero Quiero hacer unas plantaciones Bastante grandes Yo creo que me voy a ir de aquí Esto nada más se los enseñaba Un poquito Joder que me estaba Un poquito de hipo Ya estoy Ya estoy Firestorm no se va a ahogar El día de hoy A ver venga Vámonos de aquí Ya que puedo correr Y ya que tengo comida Vámonos de aquí Y vamos a ir a ver Si encontramos un lugar Más aceptable Donde vivir Ok O no ok Bueno En los primeros días Bueno Solamente en el primer día Es cuando me cuesta sobrevivir En este tipo de niveles Pero después Ya solo es acostumbrarse un poco Llevamos tres huesos También me serviría Encontrar un perro Pero bueno Lo que pasa es que En este snapshot Los perros Como pasó en mi serie De supervivencia Se pierden O sea En cuanto te dejan de ver Te dejan de perseguir Y ya no se te pegan contigo Te pegar significa Te transportar Antes si te ibas bastante lejos Tu perro se te transportaba contigo Y así ya no se perdía Pero ahora ya no hacen eso Si te pierden la vista Se quedan por ahí perdidos Y ya me ha pasado muchas veces Como Llevo un mapa De esto Personal Digámoslo de una u otra manera En estas snapshots Y también lo he probado Algunos perros Y la verdad es que Se pierden mucho Yo creo que aquí Es un buen lugar Para hacer plantaciones Y eso eh Justamente en este lugar Ya estamos aquí al lado De Tenemos el pantano Tenemos un poco de agua Para plantar Porque no tenemos hierro Ya solo falta Encontrarnos Tal vez una mina Y yo creo que este lugar Sería el más apropiado Para empezar a hacer Plantaciones Y eso Así que vamos a ir recogiendo Unas cuantas semillas Y poco más Y poco más Venga 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 Vamos 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 Recoger todo lo que podamos Chicos Todo lo que puedan Recojanlo Y es que da igual Ustedes recojanlo Y si no pueden Pues lo recogen de nuevo Y si no pueden Volver a recogerlo Pues lo vuelven a recoger Una y otra vez Y así hasta el final A ver Ya tenemos 23 semillitas Perfecto Y ahora hay que marcar El lugar donde vamos a hacer Nuestras plantaciones Yo creo que las vamos a hacer Por aquí Vamos a ir quitando Un poco de tierra O yo que sé Y vamos a empezar a hacer Las plantaciones de trigo Ok Perfecto 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 Si nos ha tocado Un lugar bastante genial En este nuevo Continente Por cierto Que los bloques Estos se siguen Buggeando bastante Pero tampoco pasa nada Vamos a agarrar La tierrita por aquí Vamos a ir quitando esto Y si puedo hacer un cuadro Pues mucho mejor Ya saben que el agua Se expande bastante Así que vamos a poder Hacer unos cultivos Por lo menos Normalitos Tranquilamente Así que vamos a ir Expandiendo esto Un poquito Así de esta manera Perfecto Y después pues Yo que sé Tal vez nos hagamos Una super casa de hongos Me gustaría bastante ¿Te imaginas? Como es la que hicimos Pero plantar muchísimos hongos Y que tenga varios niveles No sé Es una probabilidad Me pueden dar ideas O lo que quieran ¿Ok? Así que pues nada Como les decía También pueden ir siguiéndome Haciendo un mundo Ustedes también En modo extremo Con estas reglas Que si quieren Las pongo en la descripción O yo que sé Ya iremos viendo ¿No? Si puedo poner Si puedo poner las reglas Estas en la descripción Porque quien quiera También seguir El paso de esta serie Y hacer un mundo Con estas mismas reglas ¿No? También si quieren Me pueden pedir También la seed Pero como les digo Van a aparecer En la isla esa Y yo que sé Así que pues bueno Vamos a ir ampliando esto Todo lo que podamos Son cuatro más o menos Después de cinco Yo creo que ya se irán quitando Pero pues bueno Todo esto me va a servir De momento Vamos a ir plantando Lo que serían Las semillitas Y yo creo que Pues vamos a dejar El capítulo por aquí Ha sido un capítulo Muy loco He tenido que cortar Si porque Estaba viajando En mi barco Y tal Y platicando de obreros Que se enamoran No sé por qué Se enamoraron la verdad Pero la verdad Me ha sido un capítulo Que por ahora Va a ser cortito ¿No? Para ver Para ver qué tal ¿No? Porque es que He estado viendo Y la verdad Es que Hacer capítulos De treinta minutos No me ha servido mucho La verdad A mí sí me divierte La verdad Pero muchos de ustedes No los ven completos Por lo mismo Son bastante largos Y muchos no tienen tiempo Para estar viendo Pues capítulos De tanta duración ¿Verdad? Así que pues bueno Si puedo hacerlos De veinte minutos A máximo veinticinco Que ya sea una exageración Veinticinco Pues bueno Yo creo que estaría Bastante bastante bien Así que pues nada más amigos Vamos a dejar El primer episodio De El caballero carmes Y nivel dos Y pues bueno Recuerden seguirme En twitter y facebook Chicos Porque como ya les iba diciendo Ahora voy a tener Más tiempo para grabar Y voy a poder grabar Pues Hunger Games Con suscriptores Y tal Por cierto chicos Que si no juego Con ustedes Hunger Games No es motivo Para darle dislike A un video Que ya lo Que me he enterado Por ahí No me digan como Pero dos personas Le han dado dislike A un video Que dice Hunger Games Con suscriptores Con suscriptores Simple y llanamente Por el hecho De que no aparecen En el video Eso no se hace Chicos Si no les gusta El video Pues es que Por razones De que no te gustó El video No te entre tú Pues puedes darle Un dislike Pero No se vale De que le des Un dislike Por el simple hecho De que Ese día Pues no tuviste La oportunidad De jugar conmigo Pues los Hunger Games Es que eso no se vale Chicos Así que pues nada Chicos Como les iba diciendo Recuerden seguirme En facebook y twitter Para saber noticias Del canal Y cuando juego Los Hunger Games Y También denle un like Al video Comenten lo que ustedes Gusten de este Primer episodio Y pues nada más Eso es todo por mi parte Y que se pase En un buen día Adiós Estoy feliz Y ya está Chau Chau